Hoy también estamos invitando a África Ríguez, ¿qué parte es? Barrios altos. ¿El cambio climático es algo que eso no nos va a afectar en el futuro? No, es algo que ya nos está afectando en el presente, ya está habiendo más frecuencia de huracanes, de sequía, incluso hemos pasado algo de este año, una de las peores olas de calor en los últimos 50 años. ¿El efecto invernadero es solo un problema ambiental? No, es mucho más, es un problema social, económico y político, es algo que va a afectar todas nuestras vidas en los años por venir. ¿El cambio climático realmente existe? En este momento ya es algo que no solo no se puede dudar desde el punto de vista científico, sino, y lo importante, tampoco se puede dudar que es antropogénico, es decir, que ha sido producido por la actividad del ser humano. La gente esa que dice que no está aún demostrado o que no es seguro que exista, me dice más o menos la misma consideración que las que dicen que la evolución no existe, el COVID es mentira y la tiene un plan. ¿Cuál es su opinión sobre la manifestación en que hacemos el barrio, como el corte de lujo, etcétera? Bueno, no dijimos solo la ser apoyado, sino que he participado en ella y he llamado a participar. Era necesario hacer todas las movilizaciones que se hicieron, como cortes de tráfico, como el encierro, durante un mes, en el centro cívico de subveniencias. Y finalmente las dos manifestaciones que hicimos, una en julio y otra en el 10 de septiembre, uniendo en distintos barrios, en el centro de Sevilla, porque en los barrios obreros de Sevilla, también en apagones, en verano, apagones que dejaban a la gente durante días sin frigoríficos, sin ventiladores, sin aire acondicionado, muchas veces sin cocina, sin termo, sin las condiciones mínimas para la humanidad. ¿Por qué mejor la energía renovable? Porque la energía, que estamos usando la energía fósil, de los combustibles fósiles, no es solo que haya causado el problema de cambio climático, es que además se va a acabar, pero no que se va a acabar en un futuro local, que ha empezado a acabarse ya, ya hemos pasado el pico del petróleo, en el momento del máximo producción del petróleo estamos ya a costar abajo, o cambiamos a energía renovables, o nos quedamos sin energía. ¿Estás de acuerdo con los precios actuales de la factura de la luz? No, es obvio que están hinchados, no corresponden con el verdadero valor de la electricidad. En primer lugar, los precios están muy elevados por la subida del precio del gas ruso, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Se ha creado el tope, se ha decretado el tope al precio del gas, que sería una medida que iría en el camino de amantar el precio de la electricidad, por paralizar el componente que va a estar alejando el precio, pero desgraciadamente en España se está repercutiendo la diferencial de precios entre el precio al que se compra el gas y el precio del tope que se está contando para establecer el peso de la electricidad, la diferencia no está pagando el consumidor, cuando ese diferencial lo que tiene que hacer en las empresas que tienen beneficios milanarios, pero de hecho incluso el mismo precio sin contar el precio del gas está artificialmente elevado por las maniobras de los oligopolios que contraron la electricidad. ¿Se confía en que de la energía que consumimos? No, es muy difícil ser realmente consciente. La energía eléctrica no solo venir con un residuo en el que hay un diagrama de sectores que explica cuál es el origen del pool de energía que consumimos. Ni siquiera se está tratando de que estigamos, pero luego del día tienen muchas utilidades en las que utilizan muchas personas de energía. Es prácticamente imposible que uno sepa de dónde está el problema de energía que usan. ¿Por qué crees que es importante que obtenemos energía? Independientemente de que cambiemos de energía con contaminantes y que se adotan a energías más limpias y más elevables, aún así la cantidad de energía que consumimos es una selección. Es muy difícil mantener ese ritmo, además esa energía va a parezcar a la transformación de materias que también se están agotando. a lo que quería hacer una forma de vida que fuera menos derrochador. ¿A partir de qué pueden alguna de las presentaciones sobre este tema? Bueno, el participador persipó de las manifestaciones sobre este tema, si el tema se elegiera el precio de energía y los cortes de luz. En cuanto al clima, no ha habido muchas manifestaciones en Sevilla, pero el último día de la última jornada de lucha con el tema de plumáticos, participé en una mesa redonda como Barrios Altos, explicando nuestra visión del tema. ¿Cuál es la importancia del uso responsable de energía? Es importante, lógicamente, porque hay que tomar conciencia del problema y además los hábitos que uno tenga dicen más que lo que diga. Eso de a lo que digo no lo te hago, no es muy convencente. Entonces, desde ese punto de vista, es importante, pero no hay que exagerar. La mayor parte del gasto energético y la mayor parte del desperdicio lo producen las empresas o el consumo público. Realmente hay poca influencia en tus propios hábitos personales de vida. De lo que se trata no es de cambiar la forma de ser, de lo que se trata es de cambiar el sistema. Bueno, muchas gracias a Ángel por compartirnos su opinión sobre este tema. Aquí se acaba la entrevista.